amigos bienvenidos a otra reseña más de su compadre angry collector el día de hoy vamos a continuar con primal attack como saben todavía me falta reseñar muchas figuras de esta colección y el día de hoy vamos a reseñar las figuras de gran tamaño bueno son todas estas que pueden ver aquí en esta ocasión esta línea pues se llama los mordedores gigantes ya sabemos que mate él suele cambiarle el nombre a sus sub líneas de un año a otro ya saben es donde donde suele salir el estegosaurus y estos dinosaurios que no tienen sonido verdad ahora son los mordedores gigantes y también estos otros cuatro dinosaurios que pues son un poco más grandes que los de el empaque de los mordedores no y bueno un rex que tengo por allá también eso es lo que vamos a estar reseñando el día de hoy y como saben les muestro primero los empaques brevemente abro las figuras y ahora sí ya les cuento mis opiniones no miren ya había chuliado anteriormente el empaque de las figuras primal attack me gusta mucho el diseño que tiene este atardecer con la cerca electrificada del parque de fondo en mi opinión se ve muy bonito bueno esta es la primera oleada de los mordedores gigantes de esta línea aquí es donde aparece pues esta especie y al reverso ya sabemos ya saben a veces les ponen cinta no a los empaques y bueno a veces se rompen un poco las ilustraciones pero como saben al reverso solemos tener esto no una ilustración del dinosaurio y pues en este caso una pues digamos breve explicación de qué es lo que hace esta figura con su mecanismo de movimiento no poco más amigos sepan también que hay una variante de empaque en este año porque como saben pues estaba la serie de netflix campamento cretácico y algunas de las especies de esta colección pues vienen con publicidad de esta serie no vienen rotulados con los personajes y bueno el logo de netflix no en estos casos el fondo del empaque si variaba un poco tenemos pues estas instalaciones de el campamento cretácico que pues estaban en los árboles y bueno obviamente el logo de la serie no el nombre de la serie campamento cretácico y ya poco más lo demás la verdad es prácticamente lo mismo amigos entonces nada más eso quería comentarles en cuanto a los dinos más grandes otra cosa que noté que se me hizo curiosa bueno le ponen mordedores gigantescos a esta línea y al menos todos los que salen este año si son carnívoros faltaría menos no bueno tenemos que se vaya a caer permítame ya está amigos es que hay que ser cuidadosos para que no se vaya a caer nada bueno el empaque del espino es pues igual que el que les acabo de mostrar con la publicidad de la serie de campamento cretácico y bueno de hecho este año salen dos carnotaurus uno es simplemente primal attack ya saben con la cerca electrificada de fondo y el otro es el campamento cretácico no y bueno poco más amigos la verdad es que esas son las únicas variantes vean este es el de primal attack perdón este es el de campamento cretácico pero bueno todos ellos pertenecen a la misma línea no a la del año 2021 y bueno acá está también un tiranosaurus digo por si alguien tiene curiosidad aquí está el empaque de el epic roaring tiranosaurus rex este pues es igual el empaque solamente que aquí trae las indicaciones de las acciones de movimiento de este dinosaurio obviamente pues éste si trae sonido y se me hace curioso que en la misma caja le hayan puesto aquí pues las herres no como después el gran rugido que se supone que hace esta figura no bueno es el rugido épico en español amigos al reverso que podemos ver lo mismo de siempre las típicas ilustraciones y como saben algunas de las figuras que vienen rotuladas con campamento cretácico incluyen unos stickers no eso ya lo habíamos visto antes pero bueno eso es todo amigos permítanme abrir estas figuras y en un momento regreso con ustedes muy bien amigos todo listo para empezar con esta reseña de gigantes vamos a empezar hablando de este bonito alberto saurus amigos como saben esta es la segunda versión de esta especie que aparece en la línea de mattel como recordarán el primer alberto saurus que sacó mattel fue éste el de battle damage que a la fecha para mí sigue siendo una de las mejores figuras que ha sacado mattel en la línea principal no sólo por el gran diseño y modelado que tiene esta figura sino también por su función de daño de batalla que para mí la hace una figura todavía más interesante y bueno mattel le cambia un poquito el diseño y lanza esta figura de la línea de los mordedores gigantescos que la verdad el trabajo de pintura pues evidentemente me gusta más el de battle damage de hecho este alberto saurus debido a esta curiosa combinación de colores que tiene le llegaron a poner el sobrenombre de alberto saurus mamá lucha no para quienes no lo conozcan bueno hay un supermercado que se llama bodega horrera en méxico y su mascota es pues una luchadora a ver si pongo aquí una foto y bueno supuestamente lleva estos mismos colores no la verdad si se me hace una combinación de colores un poquito extraña poner este verde como olivo con una mancha naranja si se ve un poco extraño no diré que no no es un desastre no la figura está muy bonita eso sí pero la verdad creo que los otros alberto saurus que han salido este todos ellos me gusta más el trabajo de pintura que tienen no se me creo que hicieron un mejor trabajo a esos que a este bueno es que vea nada más no ni qué decir amigos bueno en cuanto a las funciones de esta figura como saben las figuras de esta línea suelen tener acción de movimiento pues con algún botón no algo que los de daño de batalla evidentemente no tienen aquí el botón pues lo lleva en su cola funciona de esta manera activa su mandíbula pero también como saben en esta línea puedes girar la cola y va a mover su cabeza en ambas direcciones no incluso puedes agacharlo y bueno lanzar mordidas y girar la cabeza no está está cool te permite pues tener mucha jugabilidad recuerden que a estas alturas pues mattel ya había planeado sacar una línea premium que fue amber collection y que posteriormente se convirtió en este jamón colección y bueno como saben la línea principal en muchas de sus figuras evidentemente están muy pensadas para pues atraer más a un público infantil y bueno por eso siempre se fijan mucho en la jugabilidad de estas figuras no y bueno pues esta figura así que la tiene no la verdad me parece una muy buena figura bueno simplemente le cambiaron un poquito las funciones de un molde que ya era excelente le pusieron otro trabajo de pintura y listo nos lanzan este albertosaurus de primal attack amigos entonces ahí está una buena figura para quienes en su momento no hayan podido conseguir la versión battle damage no que para mí está un poquito mejor y bueno en esta línea bueno vayamos directo a ello pues también aparece este no el tarbosaurus amigos en esta línea yo la verdad al principio esta figura no me gustó demasiado esta figura me hacía mucho ruido no me había gustado el aspecto que tenía inicialmente la verdad era una figura que me hacía mucho ruido y sentía que aquí matel ya estaba empezando pues no sé a ir en una dirección distinta no sé cómo decirlo amigos pero esta figura y yo al principio no congeniamos ya que bueno tarbosaurus para quienes no saben les cuento un poquito es algo así como un familiar pariente quizás no tan lejano del tiranosaurus pero éste vivía en asia vamos a ser algo así como la versión del tiranosaurus asiática no sólo que quizás un poquito más pequeño y bueno pues eso que significa pero puedo carnívoro no entonces a pesar de no ser uno de los dinosaurios más populares pues en general porque claro después de fall en kingdom y vino rivals matel ya tuvo que empezar a explotar más especies que no necesariamente eran las que veíamos en todas las películas y eso se empezó a notar más en esta línea en primal attack por eso aquí tenemos especies que de repente pues no salen en las películas y son nuevas en la línea no como el caso del tarbosaurus el diseño de esta figura me hacía ruido porque si me hacía como un dinosaurio voy a usar esta palabra no muy god si les co no sé si me explicó no sé si entienden a qué me refiero o sea que parecía un dinosaurio sacado de otro universo no como una película de king kong o doxila y la verdad eso al principio no me había gustado tanto sentía que le estaban haciendo un diseño muy caricaturesco no pero bueno ya después me puse analizar un poco más detenidamente la figura y desde luego la compare con otras que han ido saliendo hasta la fecha y la verdad es que hoy en día si me gusta la figura del tarbosaurus creo que lo único que no me gustó fue estas espinas que tiene aquí en su lomo que es lo que lo hacen ver de esa manera tan pues tan godzilesca no tan extraña que a mí no me gustó tanto pero de hecho amigos imagínense lo sin estas espinas no de hecho yo creo que si se las quitas el molde de este tarbosaurus la verdad es que está muy bonito está bastante bien hecho tiene buenas proporciones es una muy buena figura realmente sólo son estas espinas que parecen hasta una cresta de gallo lo que a mí no me gustó en su momento no pero la verdad es que si es una buena figura y el color que tiene está interesante creo que aquí bueno como saben matel sobre todo con especies que no salen en las películas a menudo se toma muchas libertades creativas obviamente en el diseño de las figuras y bueno aquí es donde yo siento que empecé a notarlo más con esta figura porque pues vean le ponen todas estas espinas a un dinosaurio que pues quizá no tenía este aspecto verdad pero bueno es una línea de juguetes matel no hace figuras científicamente correctas así que bueno está bien de hecho yo trato de imaginármelo sin las espinas y creo que la verdad es que se ve muy bien amigos pero no me atrevería a quitárselas la verdad solamente es una observación y bueno a la fecha han salido ya mucho más dinosaurios algunos con diseños todavía mucho más locos así que bueno ya eso es una buena figura y no me quejaré más amigos es más de hecho yo creo que a muchos de ustedes seguro debe gustarles bastante esta figura porque la verdad si es una buena figura amigos funciones bueno básicamente las mismas de el albertosaurus la mandíbula y girar la cabeza y bueno tirar mordidas no ya sea pues ya sabes puedes cambiar la altura no abajo en medio arriba eso ya lo decides tu amigo entonces este es el tarbosaurus primal attack el siguiente y bueno siguiendo un poco en la misma línea y vean es que son las curiosidades no ya saben es siempre un misterio a qué dinos les van a pintar las garras y a cuáles no verdad aunque en esta línea de figuras un poco más grandes normalmente sí se las pintan pero bueno aquí a éste no se las pintaron y a éste sí no pero bueno este amigos es si has me queraron un dinosaurio con un nombre bastante raro pero ya les dije aquí matel empezó a lanzar dinosaurios que son especies nuevas en la línea y que además son especies no tan populares o conocidas porque bueno era de esperar que en algún momento agotaran pues las que salían en las películas no y ya dos líneas después bueno pues empiezan a salir cada vez más especies como esta si es me queraron era un dinosaurio pero puedo carnívoro que vivió en el cretácico más emparentado con el alosaurus que con el tiranosaurus esta característica a veces la podemos notar en sus manos como saben los parientes del tiranosaurus como el tarbosaurio tienen dos dedos en sus manos y los del alosaurus 3 no a lo mejor no no siempre se cumple esta regla pero bueno es una manera quizás un poco sencilla de pues notar quizás a qué familia estaban más emparentados no bueno como les digo también era un terópodo carnívoro de gran tamaño que vivía en norteamérica no de igual manera pues aquí obvio se toman libertades creativas como siempre lo hacen con estas especies que no vemos en las películas y bueno lo diseñan de esta manera pues si se ve también un poco extraño ahora al principio en su momento este me gustaba más que el tarbosaurus pero hoy que hago esta reseña creo que me gusta más el tarbosaurus este también creo que de repente si se ve un poco extraño no siempre me gusta que les pongan estas como espinas en su lomo bueno a los terópodos carnívoros no pero bueno son cosas quisquillosas mías amigos quizás a ustedes esta figura les fascina y bueno la verdad es que hay poco más que mencionar creo que el tarbosaurus les quedó mejor el diseño del molde este pues no se está un poquito extraño no no sé no sé que sea quizás seas sea sólo mi impresión pero no es una mala figura amigos la verdad es que para malas figuras algún día ya les haré un top creo que es una figura sencilla estándar de los tres carnívoros que les he mostrado este es quizá el que menos me gusta pero no creo que sea un desastre sus funciones igualita que bueno iguales que las de las otras dos figuras mordida con el botón de la cola vean aquí y bueno giras la cola mueve su cabeza se agacha se para y muerde no es el mismo mecanismo amigos para estas tres figuras que ya vimos hasta el momento y bueno para variar un poco en esta línea de mordedores gigantescos nos lanzan este bonito sarcosucus amigos sabemos bueno a la fecha ya tenemos muchos más representantes de pues los reptiles jurásicos vamos de la familia de los cocodrilos pues de la era prehistórica no del mesozoico entonces lo interesante de los cocodrilianos de la era de los dinosaurios es pues el variado pues digamos las las variadas formas que tenían no hoy en día pues sabemos como es un cocodrilo pero en la antigüedad como saben tenían formas más variadas valga la redundancia había unos más pequeñitos pero con piernas más largas y tenían más agilidad como el posto sucus que próximamente voy a reseñar y en cambio había cocodrilos gigantescos amigos como este sarcosucus quizás no era la especie más grande de cocodrilo o de reptil jurásico pero si es de los más famosos el sarcosucus es muy popular y bueno una de sus características más famosas o distintivas es el diseño de su cabeza no esta forma que tenía de su hocico así alargado y con esta bola grandota en la punta no me recuerda un poco al gavial de bueno ya saben una especie moderna que todavía existe pero bueno éste era muchas veces más grande este depredador obviamente podía alimentarse de dinosaurios bastante grandes o sea le daba igual si un depredador o un herbívoro y bueno esa bueno esas son algunas de las características que hacían tan increíble al sarcosucus amigos recuerdo muy bien que en su momento este fue probablemente pues el dinosaurio más popular de esta sub línea de los mordedores gigantescos recuerdo que a mucha gente bueno si coleccionistas o niños les llamaba mucho la atención y la verdad es que bueno pues las razones están a la vista no sus funciones amigos de forma similar que sus otros compañeros pues tiene un botón en la cola con el que activa sus mandíbulas y gira su cabeza no es decir la función es básicamente la misma con la diferencia pues de que esta figura tiene sus patitas cortas y pues no puedes como cambiarle mucho la postura no pero bueno la función es básicamente igual y eso es muy bueno porque pues obviamente a un animal con unas mandíbulas así de grandes pues se agradece que su función sea justamente esta no y bueno sabiendo probablemente lo popular que sería el sarcosucus en esa misma línea viene mattel y nos lanza un repintado del sarcosucus este que tengo aquí que pues es que ni siquiera se esperaron para lanzarlo en otra colección en el mismo año misma colección ahí te va un repintado y bueno al menos se trata del sarcosucus probablemente el vino más popular de esta de esta sub línea pues creo que ambos tienen buen trabajo de pintura sinceramente este tiene un color de pintura quizá un poquito más digamos natural como que te imaginas más fácil a un lagarto con estos colores no este tiene un trabajo de pintura más locochón más eléctrico a mí en lo personal me gusta más este a veces me gustan los dinosaurios con colores así pues alocados pero bueno creo que ambos son bastante buenos y bueno ustedes opinen chicos cuál de estos sarcosucus les gusta más a ustedes bueno a mí este amigos pero bueno pues aquí ya no hay nada más que agregar es exactamente la misma figura verdad entonces pasemos al siguiente toca el turno a este tiranosaurus rex este amigos pues también voy a hablar brevemente de él esta figura ya la he analizado en el pasado ya hemos reseñado pues esta misma figura este simplemente es un repintado del tiranosaurus rex extreme chomping o mordida extrema no este pues simplemente le cambian un poco el tono de color le ponen unos tonos de marrón más oscuros y hasta amigos simplemente le cambian el color porque pues es idéntico al tiranosaurus mordida extrema que tuvimos en fallen kingdom y que reempaquetaron para dino arrivals realmente es la misma figura vea tiene la misma función tiene su botón aquí en la parte de atrás de su cabeza tiene pues la lengua debajo que es el molde que ya salió un poquito más adelante en la línea de fallen kingdom y el diseño mejorado en su cabeza que también pues le hicieron esta corrección al tiranosaurus desde la colección fallen kingdom amigos o sea realmente sólo es un repintado pero bueno lo lanzan en esta línea y bueno aquí lo tenemos para quien pues aún buscar a uno porque a pesar de ser un repintado el tiranosaurus rex ya lo sabemos amigos es el más popular de los dinosaurios esta figura fue extremadamente popular en su momento matel todos los años saca un tiranosaurus es un dinosaurio que pues quizás a los coleccionistas añejos ya no nos entusiasme tanto ver al quinceavo tiranosaurus en la línea pero no deja de ser popular y de venderse bien por lo tanto matel pues va a seguir sacando más y más tiranosaurus no entonces ahí va una raya más al tigre amigos bueno vamos al siguiente vamos a hablar de este carnotaurus este es el carnotaurus control and conquer que pues aparece en la línea primal attack este carnotaurus amigos es el segundo que matel lanza en la línea principal como saben habíamos tenido ya uno en fallen kingdom y bueno rediseñan completamente el molde del carnotaurus este es totalmente diferente al que vimos en fallen kingdom aquí hacen un nuevo molde para esta especie este carnotaurus comparado con el otro es más grande y además tiene otras funciones personalmente me gusta más el diseño que tiene el carnotaurus de fallen kingdom creo que se ve mucho mejor se ve más parecido o sea se ve con un mayor parecido al que vemos en las películas a este le hacen las patas más grandes y la cabeza más grande por eso me gusta más el otro porque sabemos que el carnotaurus pues era un carnívoro que tenía pues esta parte de su hocico un poco más cortito no este la verdad se me hizo un poco cabezón pero bueno entiendo por dónde iba aquí este el concepto realmente aquí la idea pues era traer un carnotaurus con más funciones y más jugabilidad no este a diferencia del de fallen kingdom tiene sonido tiene rugidos miren escuchemos lo y bueno pues el otro no los tenía no y pues como saben el carnotaurus es uno de los carnívoros más populares así que pues era cuestión de tiempo que sacaran uno con sonidos amigos aquí está su función de después de movimiento de hecho es muy parecida a la de los carnívoros de los mordedores que vimos ahorita es decir es este botón en la cola que activa la mandíbula y además activa el sonido pero también tiene esta función lo giras y mueve su cabeza entonces básicamente es la misma función de los mordedores gigantes sólo que este tiene pues el sonido no el rugido del carnotaurus escuchémoslo de cerca en la bocina amigos en el micrófono ahí está amigos esos son algunos de los rugidos que hace esta figura y bueno como les digo el diseño del de fallen kingdom si estaba más bonito la verdad yo cuando vi este bueno como coleccionista quisquilloso que soy exquisito que soy dije hay que feo bueno no está feo pero el otro estaba la verdad mucho mejor en cuanto al diseño pero obviamente entiendo el objetivo de esta figura no matel sabe que los dinosaurios con rugidos suelen venderse mejor que esos que no los tienen entonces pues obvio a un niño le va a resultar más atractivo este el que ruge y muerde amigos entonces pues bueno básicamente ese es el atractivo de este carnotaurus es una buena figura y por esa justa razón este es el de primal ataca amigos pero al igual que el sarcos sucus mate el aprovecha el nuevo molde y en esa misma colección nos pues nos entrega otro pues con el mismo molde amigos un segundo carnotaurus control and conquer mismo molde simplemente le cambia el color es un repentado igual que el sarcos sucus misma línea dos veces la misma figura bueno aquí la excusa obviamente es por la serie de campamento cretácico donde aparece un pues un carnotaurus que lleva por nombre toro y bueno ese personaje es justamente esta figura no carnotaurus toro tiene esta herida en su hocico que es la manera más fácil de distinguir a este ejemplar no entonces pues como en este año también estaban promocionando campamento cretácico ahí está carnotaurus toro para todos amigos pues como pueden ver es exactamente la misma figura solo con otro trabajo de pintura un poquito más oscuro que la verdad me gusta más este tono y bueno con su herida aquí en el hocico no ya saben todo lo que sea battle damage a mí me gusta amigos aunque sea solo una rayita de pintura y bueno a ustedes amigos cuál de estos dos carnotaurus les gusta más y bueno para completar un poco esta reseña me traje a este que es pues realmente el mismo molde que estos dos amigos solamente igual que el albertosaurus le cambian algunas cosas pequeñas para pues adaptarlo a la línea a la que éste pertenece como saben este es el carnotaurus de epic damage lo reseñe hace sí hace algunos meses este como recuerdan tiene estos botones adicionales en su costado y bueno su botón aquí en el homo no este a diferencia de sus primos de primal attack tiene la boca cerrada y el botón lo lleva en el lomo y no en su cola aunque la función de la cola miren pues realmente permanece en esta figura puede seguir moviendo su cabeza pero ya no la mandíbula porque el botón ya no lo tiene en la cola y bueno en lugar de tenerla abierta y cerrarla como sus primos éste la tiene cerrada y la abre con su botón ahí está pero realmente son pues prácticamente el mismo molde amigos vean es el mismo molde de el carnotaurus entonces pues podríamos decir que tenemos pues tres versiones de este mismo molde amigos yo personalmente creo que me gusta más este creo que el trabajo de pintura está un poquito más definido y bueno es aunque no me gusta tanto este diseño de heridas así como con luces pero bueno me gusta un poquito más en general amigos creo que se ve mejor con la boca cerrada y bueno ya saben que yo soy fan de todo lo que sea daño de batalla entonces bueno ahí está poco más que decir amigos dos carnotaurus con rugidos para primal attack entonces vamos a la siguiente figura vamos a hablar ahora de este espinosaurus digo ahora que estamos hablando de repintados y es que pues en esta colección aparece este espinosaurus y aunque si mal no recuerdo salió a la venta en el 2021 creo que salió como en enero o febrero a la venta pero aún así pertenece a la línea primal attack amigos y en su caja viene desde luego promocionando la línea de campamento cretácico como varias de las figuras que he estado mostrando hasta ahora además al reverso en su caja quien quienes creen que aparecen ahí en el cuadrito donde te promociona otras figuras de su línea aparece el sarcosucus y el alberto saurus si mal no recuerdo entonces este pertenece a primal attack amigos y bueno como saben este para esta bueno para este año para esta fecha que era el 2020 cuando estaba primal attack pues este fue el tercer espinosaurus que tuvimos en la línea básicamente es un repintado del espinosaurus legacy collection ya que éste no tiene pues daño de batalla acá tenemos al legacy collection a ver dejen quito los sarcos sucus para que pueda mostrarles aquí estos es que es lo malo amigos dinosaurios demasiado grandes demasiado grandes y yo queriendo enseñarles todo en ahí está miren acá tenemos el legacy collection que saben como saben es pues el extreme chomping no espinosaurus mordida extrema legacy colección no su única función realmente era la mordida con el botón que tiene en su en su nuca en la parte de atrás de su cabeza y en esta versión de campamento cretácico que tiene un trabajo de pintura pues parecido al que vemos en la serie no así como pues más adaptado o digamos a un entorno desértico no y bueno la función que tiene es idéntica es pues la mordida que lanza como pueden ver les digo es la misma figura simplemente cambia el trabajo de pintura además como saben en su momento hubo varios reportes de que esta figura tenía problemas en las articulaciones de sus piernas en esta figura creo que si corrigen eso porque como pueden ver pues realmente es idéntico a este simplemente creo que estos si salieron mejor de las articulaciones de las piernas tienen mejor estabilidad además el trabajo de pintura sinceramente creo que me gusta más en esta figura se ve bastante bien con sus colores desérticos se ven pues está esta variedad de tonos que tienen lo hacen verse mejor sinceramente si se se resaltan mejor algunas de las cualidades de esta especie no en esta segunda versión lo único malo es que a este no le pintan las garras de sus manos y al legacy colección si amigos pero como pueden ver a pesar de que mattel intentan replicar los colores del espinosaurus de jurassic park 3 la verdad es que pues creo que si se vieron un poco tacaños con la pintura en esta figura está muy sencillo el trabajo de pintura que le hacen si se asemeja al de la película sobre todo en su cabeza no que podemos verle estos tonos rojizos en el hocico y su ojo verde no pero en el resto del cuerpo está muy sencillo el trabajo de pintura vean es prácticamente todo gris y bueno lo voltean y le dan una sumergida en el ketchup a este espinosaurus no así lo sumerge un poquito en el ketchup en la salsa dulce y listo ya está pintado tu espinosaurus no es que incluso estos detalles que le intentan hacer en la pierna apenas si se notan amigos yo me imagino bueno no me imagino amigos casi se los garantizo mattel en en algún momento va a sacar un espinosaurus jamón colección que obviamente va a tener el trabajo de pintura de jurassic park 3 y seguramente pues les va a quedar mucho mejor que este que tenemos aquí enfrente no sólo el diseño del molde no obviamente va a ser totalmente distinto pero el trabajo de pintura creo que va a ser pues por fin uno bien logrado no entonces bueno no 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 es para tanto no deja de ser una figura ex pues es excelente espectacular ya saben que el espinosaurus es de mis dinos favoritos pero bueno la verdad es que esta figura si mejora el trabajo de pintura y ese pequeño detalle que tenía en sus articulaciones esta figura entonces esta versión casi podría decir que es pues un poquito mejor que la legacy colección aunque bueno eso ya pues también me gustaría escuchar sus opiniones porque probablemente alguno aquí ya me quiera comer no me quiera decir no estás loco como puedes decir eso el legacy colecciones cut amigos ni enloquezcan a mí el que más me gusta es el bar o el damage de los tres es el que más me ha gustado no entonces ahí pues ustedes opinen cuál es su favorito no recuerden que próximamente va a llegar un espinosaurus epic damage ojalá pronto lo pueda conseguir la verdad es que me llama mucho la atención y ya en algún vídeo especial les estaré enseñando todos y bueno finalmente amigos en esta colección pues ya les dije no matel siempre lanza un tiranosaurus en todas sus líneas aquí pues incluso más de uno no en esta colección como pueden ver pues hubo dos no el repintado que les mostré y este aunque a pesar de que saquen uno o cuatro o cinco tiranosaurus como en la colección del año pasado que salieron como cuatro bueno al menos intentan que uno de ellos tenga alguna función innovadora en su momento fallen kingdom pues extreme chomping fue la innovación en sí misma en el año de dinos rivals sale el dual attack no el que mordía para los lados y aquí en primal attack sacan este que es el tiranosaurus epic roaring no rugido épico entonces la característica innovadora de esta figura de tiranosaurus porque les dije siempre tratan de sacar un tiranosaurus innovador en cada línea bueno en su momento este fue pues reconocido como probablemente el mejor tiranosaurus que había salido en la línea hasta el momento quizás para algunos todavía lo sea y es que tiene pues eso sí lo admito el mejor rugido de todos amigos venga o sea ya si no le si no le hicieran justicia al nombre pues habría sido una locura no la mandíbula también aquí ya empiezan a mejorársela a este dinosaurio este ya es pues un molde separado al de la mandíbula y por eso tiene una mejor dentadura no que en los extreme chomping no veíamos miren recuerden que aquí todavía tenían la mandíbula y los dientes formando parte del mismo molde y bueno eso hacía que como son del mismo material estos se despintaban más fácil o incluso se llegaban a romper no y estos pues no amigos están hechos de un plástico diferente es más flexible y no se despintan además de que es pues un poco más difícil que se rompan no así que esta figura pues tiene esa mejora el trabajo de pintura también es distinto al de los anteriores tiranosaurus que como saben habían tenido un tono marrón y ya un tono marrón muy reconocible y aunque los tiranosaurios casi siempre los pintan en tonalidades marrón ya sea más claras oscuras aquí si desentona bueno si cambia un poco la tonalidad porque los anteriores no tenían tonos tan claros como éste no bien tiene su contraste en vientre y bueno vamos a su súper famosa función que es el rugido épico esta figura de hecho solamente tiene un botón aquí en su cola que es el que activa esto amigos pongan atención a ver a ver qué está pasando no escucharon eso amigos no que haces porque pitas amigos creo que necesito cambiarle la batería a mi dinosaurio puede ser que se le haya agotado ya saben bueno denme un momento listo amigos ya estoy de regreso si eran las baterías y es que amigos me di cuenta no puedo creerlo este dinosaurio usa tres baterías doble amigos no lo había notado bueno obviamente no lo había pues sacado de su empaque y pues la verdad es que que yo recuerde es el primero de mattel que usa tres baterías doble a no recuerdo ningún otro es más es que ni siquiera recuerdo alguno que use pilas como éstas baterías doble a y este pues lleva tres amigos y es que su función de movimiento supongo que si gasta mucha batería ahora sí mírenlo es que este ruge y sacó de la cabeza amigos bien entonces tiene el rugido más ese movimiento bueno por esa razón tendrá esas tres pilas y bueno de hecho vean de había notado pero no sé o sea lo noté pero no le presté importancia no sé por qué que pues obviamente el compartimento para las baterías era muy grande amigos está muy grandulón y bueno pues ahí van las tres baterías doble a no y a pesar de que estaba en su caja y no lo había usado pues se le agotaron las pilas amigos ustedes qué opinan amigos les gusta esta función de movimiento y eso sí es una función original no diré que no además en este año creo que todavía no estábamos tan cansados del tiranosaurio así que creo que en su momento fue bien recibida esta figura amigos ahí lo tienen rugido épico la verdad es un rex muy curioso amigos que tiene de hecho un aspecto muy peculiar porque creo que si le tuvieron que rediseñar un poquito la caja toráxica pues para meterle todas esas baterías si se ve un poquito más grueso en su abdomen pero fuera de eso es bastante parecido a los demás obviamente pues que no tienen las mismas articulaciones pues obviamente por el movimiento que tiene pero bueno esa es la gracia de este tiranosaurus amigos y bueno ahí está esa es mi reseña de los dinosaurios de gran tamaño primal attack colección 2020 amigos por favor coméntenme a ustedes que les ha parecido esta colección que opinan en ligencia los acomodo todos a ver un momento listo quería mostrarles a pues todos los dinos de esta línea pero ya juntitos no miren ahí está con el tarbo borracho que se quiere caer ahí están amigos los dinos de gran tamaño primal attack ahora sí amigos qué les pareció esta colección cuál de estas figuras tienen cuál les hizo falta en su momento cuál pues todavía están buscando y cuál de éstas es su favorita amigos déjenme en los comentarios a mí bueno es que obvio el rex el espinosaurus y el carnotaurus están muy bien diseñados son muy buenas figuras es de esperar que esos sean de sus favoritos a mí aparte de esos obviamente pues ya saben el albertosaurus me encanta el molde aunque el color mamá lucha no me encanta el sarcosucus está increíble y hoy en día ya me gusta ese tarbosaurus ojalá algún día no me vuelva loco y le haga un custom y le corte todas sus espinas de atrás no que quizás es algo de lo que a ustedes les guste pero bueno amigos ahí está esta fue mi reseña gracias por acompañarme en una reseña más les recuerdo quiero llegar a 20 mil suscriptores esa es mi meta para este 2024 por favor apóyenme suscríbanse a este canal si les gustan mis reseñas y bueno háganlo es gratis o borras se va a enojar amigos y volverá al alcohol volver a las calles algo por borras amigos suscríbanse y nos vemos muy pronto en la próxima reseña amigos chao y